Estamos con información en vivo en este momento que tiene que ver con este tema de las estafas, con la reventa de entradas y otro tipo de estafas, pero particularmente con las estafas referidas a la venta de entradas a estadios, a partidos de fútbol, a conciertos. Por eso que Henry Rumiche se encuentra con el coronel Emanuel Cruz, jefe de la división de estafas, para darnos los mejores consejos. Adelante, Henry. Efectivamente, René, muy buen día también a los amigos de Matinal, porque el día de ayer, antes de que inicie el partido, muchos peruanos lamentablemente ya habían perdido el encuentro, porque ellos llegaban justamente con su entrada, con la entrada impresa, estas entradas nuevas, las modernas, y cómo, digamos, se tienen ahora que presentar, pero lamentablemente llegando a la puerta, pues, les decían, lo siento, tu entrada no pasa, es falsa. Ahora, justamente, el coronel Cruz está con nosotros, quien nos da detalles, el día de ayer, 30 personas han sido intervenidas, coronel. Bueno, sí, efectivamente, el personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional de Perú ha intervenido a personas que se dedicaban al comercio en la reventa de entradas. Algunas de ellas, todavía a estas alturas no se han podido certificar si eran falsificadas. Todo indica que eran originales. Es parte de la investigación que se está llevando a cabo acá, con la finalidad de ver si estas personas están conectadas con determinado proveedor. Coronel, justamente, ¿cómo es que me doy cuenta? Porque muchas personas, por lo que estábamos escuchando, decían, he comprado en la misma página. Es lo que algunos manifestaban, justamente, ¿cómo nos damos cuenta? Porque esto de aquí, esta entrada que tenemos en mano, parece una entrada original. Sí, bueno, efectivamente. Lo que pasa es que, sí, las personas piensan que han ingresado a la página oficial de esta empresa que está encargada, que ha estado encargada de la venta electrónica de estas entradas con respecto al Partido Perú-Argentina. Pero, en realidad, todo indica que no lo han hecho, porque nosotros ya hemos hecho una indagación. Lo que pasa es que estas personas han comprado ya en reventa. Han ingresado buscando, obviamente, en su intención y pretensión válida de querer obtener una... entusiasmado por querer obtener una entrada, pero no lo han comprado en la página oficial. Lo que han hecho es contactar a personas a través de este Marketplace de Facebook. De ahí los han redireccionado a esta página. Esta página que es una página que ha sido editada. Es una página clonada, entre comillas, con todo el logo de Yonius. Y después han sido redireccionados e inducidos a que depositen a una cuenta. Y eso hace que, en este caso, sea una página, reitero, falsificada. Y estas personas han pensado que le han comprado a esta empresa. Sin embargo, es un grupo de estafadores que se ha dedicado a hacer esto. Porque es fácil, en este caso, editar con un editor de PDF. Han editado, inclusive le nominan el nombre a la persona. Y la persona, cuando ya le envían, como ve su nombre de entrada, piensa que ya lo han hecho. Pero cuando han leído el código QR, corresponde, por ejemplo, ¿no? En estas entradas que hemos podido recabar, corresponden a una página de una universidad. La universidad corresponden a un nombre, pero no al código alfanomérico de validación que tiene, en este caso, la empresa. Y entonces, ¿podemos hacer el ejercicio con una de las entradas, por favor? Justamente que se incautó el día de ayer, René, y aquí lo vamos a hacer en estos momentos. A través de, obviamente, la lectura por el mismo teléfono se está haciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sale? Mire, la dirección que arroja es de, en este caso, Inlab, F-I-B-U-P-C.edu. Y no corresponde al código alfanumérico, ¿no? Lo está mandando directamente a una página de una universidad. Así es. Entonces, eso es lo que tendría que verificar, en este caso, la persona que ha comprado esta entrada, ¿no? Y entonces, esto le debe arrojar un código alfanumérico. O sea, para que me entiendan, letras y números, que es el código de validación, para que después lo pueda, en este caso, consultar a través de la página de Joe News Oficial y, efectivamente, le pueda confirmar que la entrada que le han vendido, en este caso, es original o falsificada. Coronel, eso se entiende cuando usted nos está comentando, entramos por Facebook, por Instagram, y encontramos algún revendedor que nos dirige tal vez a una página que no sea, ¿verdad? Eso de acá, al final, lo tenemos con anticipación y nos podemos dar cuenta. ¿Qué pasa en la cola? Porque el día de ayer habían 30 personas intervenidas, obviamente, por el Escuadrón Verde, que hacían este trabajo y ahora, por lo que tenemos entendido, no se puede ingresar si es que no se tiene el nombre completo y el DNI en la entrada. ¿Cómo trabajan ellos en ese momento? Claro, bueno, entendamos. ¿Qué es lo que va a hacer, en este caso, el controlador, ¿no? Con el lector electrónico que tiene. Ellos tienen una validación secuencial de un código alfanumérico. En el momento que la persona le presenta la entrada, lo que va a hacer, más allá de fijarse en el nombre, que también lo va a hacer, en este caso, el controlador en el estadio, lo que va a es leer el código QR. Y el código QR automáticamente le va a validar si es una entrada original o no. Y entonces, no le arroja, el código QR no arroja nombres, es un código alfanumérico de validación. Y ahí entra a tallar otra situación, otra circunstancia, que cuando uno compra una entrada original, no la debe, por más entusiasmado que esté, y por más que quiera publicitar de que va a ir a ese evento, no publique en ninguna de sus redes el código QR, ni tampoco, en este caso, el código de barras, porque fácilmente desde el televisor puede ser captado ese código QR, y lo que hacen es editar, imprimir esta entrada, y esta persona se puede presentar lo más temprano posible al evento, e ingresa. E ingresa primero que la persona que en ese momento ha publicado su entrada. Entonces, tengamos cuidado con respecto a ese tipo de publicaciones, porque es una diversidad, diversidad de vertientes que hay con respecto a la manera como estos estafadores están en la casa de las personas que en su momento han comprado una entrada original, la han publicado, y la otra es que evitemos la reventa. Cuando uno compra en reventa, así sea que haya contactado, en este caso, por internet, crece el riesgo, un alto riesgo de que sean falsificadas, como ha pasado el día de ayer, porque estas entradas son nominadas, y es fácil ponerle el nombre, no con un editor de PDF a la entrada. Lo que tenemos que verificar es el código QR, y ese código QR es un código alfanumérico. ¿Cuántas personas, cuántas denuncias se calculan de solamente el evento de ayer? El día de ayer se han detectado, hemos registrado 12 denuncias a través de nuestra comisaría de Petit Tuars, nosotros ya el día de ayer estamos tras la búsqueda de estas personas a las que estas personas les han depositado el dinero, como tal y conforme nosotros hemos podido tener un resultado que ya conoce la ciudadanía al respecto, cuando se produjeron esta masiva falsificación de entradas al evento de Back Bunny, y que se pudo, posteriormente, y así hasta se ha logrado extraditar a la señorita Cabanillas, que actualmente está presa en el penal de Santa Mónica, y lo mismo vamos a hacer en este caso. El día de ayer ya equipos de acá de la división de estafas han ido tras la búsqueda de las personas a las que se les ha depositado el dinero, algunas de ellas han sido ubicadas, y ya también están refiriendo de que ellas a su vez, esto es una cadena, a su vez también compraron porque se lo ofrecieron, y bueno, hemos visto que se ha podido revender estas entradas hasta 5 o 6 veces el valor real de estas, para la redundancia de estas entradas. Increíble, Coronel, lo que nos cuenta René. El Coronel te escucha también. Muchas gracias por la entrevista, por sus indicaciones, pero queda claro que lo que no se puede evitar hasta el día de hoy es que estos fascinerosos compren una gran cantidad de entradas y después las revendan al margen de la veracidad de las mismas. O sea, es inevitable que alguien llegue y compre una serie de entradas para poder revenderla después. Así es, René. Bueno, es lamentable, la Policía Nacional ya ha hecho, en este caso, las coordinaciones a raíz de los eventos que se produjeron el año pasado, y que ha coordinado, en este caso, con las entidades que están encargadas de la regulación y que pueden evitar, en este caso, la reventa. Pero, bueno, se siguen dando. Evidentemente, se han registrado el día de ayer porque se ha visto personas que en mediaciones del estadio han estado revendiendo entradas. ¿Cómo podría controlarse esa compra? Porque de repente uno puede contratar también, ¿no?, a una serie de personas para que compren 100 entradas y después uno las capta. ¿Cómo se podría controlar comprar entradas para después revenderlas? O no hay forma, lamentablemente. ¿O no hay forma, lamentablemente? Bueno, sí, existe una forma. La Policía Nacional, reitero, no tiene la capacidad ni la facultad de poder ingresar a esa regulación. En este caso, específicamente, lo tiene Indecopy. Y es quien tiene que, en este caso, supervisar que estas entradas previas a un evento masivo, como se ha dado, en realidad se vendan realmente. Aunque también aquí se filtra unas situaciones cuando estas entradas, como parte de la autonomía que tiene, en este caso, la empresa organizadora, de venderle por promoción a determinadas entidades que pueden comprar 100, pero finalmente que estas entradas no sirven realmente para la promoción de determinado producto al que esté dedicado esta empresa, sino que finalmente aparecen en manos de estos revendedores que, inclusive, tienen la capacidad de poder... aparecen los últimos días al evento y es ahí cuando especulan con el precio. Y tienen esa capacidad de poder nominar hasta el último momento la entrada. Y esas entradas son originales, pero lamentablemente se filtran en este tipo de situación de promociones, de dinámica que tienen comercial, y esas entradas finalmente van a parar, en este caso, a estas personas inescrupulosas que pueden vender hasta cinco o seis veces el precio real, pero también en ese mismo ámbito muchas personas, y aquí va la invocación, agradecemos a ATV, en este caso, que nos permita, es que si ya no conseguimos una entrada, bueno, no intentemos hacerlo por las redes porque hemos visto cómo es que estas personas que han sido estafadas, finalmente han sido estafadas, lo que han hecho es que ellos han pensado que estaban comprando en Jonews, que es la empresa que ha estado encargada, pero sin embargo han ingresado en primera instancia, han contactado con un estafador, o con varios estafadores en Marketplace, específicamente en Facebook, los han direccionado a una página y ellos han pensado que ha estado ahí, posteriormente han utilizado este pago a través de personas naturales, que son las personas que nosotros actualmente ya hemos identificado y estamos tras su búsqueda, estamos en la imagen de la fragancia delictiva. Coronel, y le dicen, de eso vivo, ¿no? De eso vivo, dicen los revendedores, ¿no? Los revendedores, ¿no? Cuando les preguntan, ¿no? De eso vivo. Reitero de que no es, la reventan, lamentablemente, no es un delito en nuestro país, es una práctica irregular, pero que, reitero, los encargados, en este caso, de la regulación, del control, de la supervisión, de este tipo de situaciones que se dan previas a un evento masivo como el día de ayer, es quienes están a cargo de ponerle candado a este tipo de prácticas. La reventa no es delito, pero la estafa sí. La reventa no es delito, pero la estafa sí. Si te dan la entrada falsa, sí es un delito, ¿no? Coronel, muchísimas gracias por estas recomendaciones importantísimas y en buena hora que capturen a estos estafadores. Muchas gracias a ti también, Henry Rumiche, por el despacho.